Vamos a informar sobre eso, pero te podría actualizar que las ventanillas de salud hemos recibido 330 mil llamadas consulta, no sólo una llamada, sino que es una consulta más allá. De ahí tenemos 154 en Estados Unidos pacientes a cargo nuestro en este momento, personas que están enfermas, que no tuvieron apoyo y entonces nosotros lo estamos haciendo vía a los consulados. Y del número de fallecidos, los que nos han pedido ayuda para el retorno a esta hora son ya más, van a llegar casi a 200, primordialmente en Nueva York, porque es el mayor número, desgraciadamente. Ese es el número que tengo hasta el día de ayer.